Mami, ma, te tengo una sorpresa Hay una sorpresa, ¿cuál? No seas mentirosa, Fer No me estás engañando No, mami, es en serio, necesito que veas la pantalla Ahorita vas a ver ¿Me vas a regalar esta televisión sota? ¿Cómo crees? Ahorita vas a ver Qué sorpresa Ahorita vas a ver, ahorita va a aparecer por acá Mi regalo de 10 de mayo Ah, puede ser Mira, mira, ahí está tu sorpresa Para los que son de la Ciudad de México Quiero comentarles que este 3, 4 y 5 de mayo Estaré en la CCXP en el stand de Free Fire Vayan para que nos conozcamos Y nos tomemos muchísimas fotitos Mira, mamá, ahí aparece, ahí aparezco Fer, ¿qué? ¡Te lo lograste! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Ay, voy a llorar No llores No quiero llorar, no quiero llorar No llores, mami No quiero llorar, no quiero llorar Felicidad No llores Oye, ahora es como que lloras Yo quiero No puedo llorar, estúpida No puedo llorar, no puedo llorar O sea, qué más hipócrita quieres que sea O sea, sí me alegra que apareces ahí Pero no puedo llorar Yo estaré de 1 a 6 de la tarde Pero mi horario es a las 3 Así que vayan para que nos tomemos muchas fotitos